Adrián Martínez se disculpa públicamente tras la terrible entrada a Leo Messi Hey que tal chicos, como siempre aquí trayendo informaciones nuevas del mundo del fútbol Antes que nada quiero aprovechar para agradecer a todas las personas que están saliendo en esta lista aquí arriba del video Son las personas que le dieron me gusta a nuestro último video en Facebook Así que ya sabes, dale me gusta a este video Y de igual forma envío un tremendo saludo y abrazo a nuestra comunidad en YouTube Ahora sí, vamos a las noticias Y así como lo escuchas, durante el día de ayer, esto lo estuvimos hablando anoche Sucede que el jugador de la Vinotinto, mejor conocido como Adrián Martínez Asimismo, estuvo entrando de cambio en el partido de la noche del día de ayer en Venezuela Entre Argentina y Venezuela Y minutos después de su entrada, este le propinó, o sea, le ocasionó una falta a Leo Messi Que es considerada por muchos una falta gravísima De hecho, cuando Messi cayó al suelo, se consideró ya prácticamente lesionado para el resto de la temporada Gracias a Dios, recibió las atenciones médicas de inmediato Las impresiones del lugar, se acercaron de inmediato y rápidamente los médicos Y determinaron de que, gracias a Dios, no tocó la pierna en sí No fue como para lesión, como para enviar a Messi al banquillo o a la casa O peor aún, lesionado ya por temporada En el día de hoy, Luis Adrián Martínez se pronunció a través del mundo de las redes sociales Y pidió disculpas públicamente a través de su Twitter oficial Cosas raras que veo en Twitter es que las personas no pueden comentarle a su publicación Y esto es obvio Debido a las tantas cosas que ha recibido a través de los distintos medios Ha recibido fuertes críticas De hecho, muchos usuarios decían que esa entrada que Luis Martínez le propinó a Messi Era para estar en el día de hoy preso Obvio, esto es fútbol, esto es deporte Pero, pero, la situación se tornó un poco difícil En los primeros momentos de que Messi se encontraba en el suelo Gracias a Dios, las alarmas se apagaron Messi pudo pararse Pero los árbitros castigaron fuertemente a Adrián Martínez Dándole la tarjeta roja En principio le sacaron la amarilla Pero luego los árbitros determinaron Gracias al bar de que la entrada sí fue muy fuerte Y que merecía la roja Ahora vamos a leer las disculpas de Adrián Martínez Adrián Martínez publicó lo siguiente a través de su cuenta de Twitter Y dice Hoy no tengo palabras Los que me conocen saben que jamás iría en contra de la integridad física de algún colega Solo quiero ofrecer disculpas al cuerpo técnico A mis compañeros y a toda la afición de la vino tinto Que nos apoya de corazón Amo a mi país y asumo mi responsabilidad Tremendas disculpas públicas por parte de Adrián Martínez Me hubiese gustado que en la disculpa también incluyera a Messi Que fue lacerado en esta situación Que fue el que cayó al suelo El que recibió el golpe físico Pero no fue así De antemano Adrián Martínez pide disculpas públicas Y pide de igual forma que se deje el ataque Recordamos que el partido terminó 3 goles por una Y de inmediato Argentina viajó a Sao Paulo Muchísimas gracias por ver este video hasta el final Si estás en YouTube Dale me gusta Y suscríbete a nuestro canal Y si estás en Facebook De igual forma De verdad que gracias de todo corazón Y será hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!